El cuchillo Herrera es uno de los defensas mexicanos más duros de la historia. En 1980 a 98 siempre jugaba límite. Defendió los colores de la unión de cortidores, Atlas. América, Necaxa, Toluca y se retiró con Pachuca. En defensa de época. Y este es el cuchillo Herrera, a 19 años de su retiro. Nadie te puede decir que jugó clásico a Poli Universidad y América, Guadalajara. De primera edición, solo yo. Con permiso, provecho. Una persona que disfruta mucho la vida. Yo me divorcié, estuve casado 22 años. Tengo cinco de divorciado y soy muy feliz. El orgullo de la Jardín Balbuena vive con sus padres. Cuida de ellos y disfruta su vida simple, sin lujos. Claro. Son mis bandas los chavitos. Me dicen chabuelo. Mi llave secreta. Abro con un cuchillo. La C soy campeón con Pachuca. Aquí es el bicampeonato con Necaxa. Y aquí campeón con... Le ganamos a Pumas 4-1. Tiene su título de director técnico, pero prefirió no ejercer. Sí, pero hay muchos intereses. Me quieren que vuelva a hacer el curso y todo. Y volver a pagar. Listo. Listo. Hasta la fecha todo lo hace con gran intensidad. Fiel a su estilo. Al límite. Como dice La Puente, échate un año sabático. Le digo, Manolo, ya llevo tres. ¿Qué hago? Vamos por los boletos. Al estar cerca de su casa, el cuchillo no falta al fraynano para apoyar a sus diarios. Hola, soy su amigo Efraín Cuchillo Herrera, un ídolo de aquel ayer. Las mejores. Gracias. 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 Gracias.